Las obras de construcción y de rehabilitación en el casco antiguo continúan con la puesta en marcha de la remodelación de tres edificios, en este caso en las calles San Diego y Jara, para los que concedimos ya licencia a finales del pasado año y que van a suponer una inversión total de aproximadamente 350.000 euros. Para recuperar íntegramente el casco antiguo, consideramos que es imprescindible evitar que quienes viven allí se marchen, y sobre todo algo importantísimo y vital, un objetivo prioritario para el Gobierno, que es conseguir que los jóvenes apuesten por esta zona. Por eso, desde la Concejalía de Urbanismo estamos agilizando todo lo que podemos y está a nuestro alcance, la concesión de licencias para promover la construcción, también para llevar a cabo la rehabilitación y la reducción también del número de solares abandonados. Seguimos trabajando de forma intensa y de forma simultánea también estamos trabajando desde otras áreas municipales del Gobierno en la recuperación de las principales calles, como la subida de San Diego o la calle Saura. En la incentivación del comercio también estamos trabajando y, por ejemplo, procesos como la remodelación del Mercado Santa Florentina, en los que queremos ofrecer los mejores servicios con la construcción de nuevos espacios públicos, como la plaza de Sor Francisca Armendare. Como ven, todas estas actuaciones forman parte del plan integral con el que queremos recuperar esta zona, uno de los grandes objetivos y el acuerdo programático de este Gobierno para toda la legislatura, y también decir que uno de los tres inmuebles que se está rehabilitando y que se encuentra en el número 13 de la calle de San Diego se va a destinar íntegramente apartamentos turísticos y los otros dos edificios de los que les hablaba, los situados en las calles Jara número 20 y San Diego 11, seguirán teniendo uso residencial. Sin lugar a dudas, el inicio de estas obras de rehabilitación es una buena noticia, es una gran noticia para Cartagena y esperamos que sea un claro ejemplo de la tendencia que vamos a vivir en los próximos meses. ¡Gracias!